Dice la canción, quien dijo que todo está perdido, yo vengo a ofrecer el corazón. Aquí tenemos a dos mujeres del Movimiento de Mujeres Trabajadoras, Luceneida Mejía y Consorcia Báez, quienes no han bajado la guardia. Y desde el Movimiento de Mujeres Trabajadoras están haciendo una serie de demandas, recordándonos las agendas pendientes. Y para el día 8 de marzo tienen una actividad. Ah, pero ya eso es el miércoles. Entonces, antes de hablar del 8 de marzo, vamos a pasar un balance al estado actual del Movimiento de Mujeres y específicamente de las mujeres trabajadoras y del Movimiento Sindical. Bueno, el Movimiento Sindical Dominicano hace tiempo que dejó de ser sindical. Es un movimiento, es un grupo de... ¿Y dejó de ser movimiento también? Sí, porque no se mueve. Es un grupo de personas que se enquistó ahí. Cuando yo entré a trabajar como enfermera en el 86, ese grupo estaba dirigiendo. Y yo acabo de jubilarme y ese grupo sigue dirigiendo. El mismo equipo. O sea, para ahí no hay transición, para ahí no hay cambio, para ahí no hay elecciones. Y se traspasan los mandos para seguir el mismo esquema. En este momento, la situación organizativa de los trabajadores no puede ser peor. Y las condiciones de trabajo no pueden ser peor. O sea, se está produciendo, en el caso de las mujeres, un efecto, unas medidas, efecto dominó. Por ejemplo, cuando las mujeres norteamericanas fueron asesinadas en aquella fábrica por su patrón que quemó la fábrica, ellas luchaban por una demanda de 8 horas de trabajo y mejor salario, y mejores condiciones ambientales para el trabajo. Por esa misma demanda. ¿Eso en qué año fue eso? En 1857. Y nosotros seguimos teniendo la misma demanda. Y se luchaba por 8 horas de trabajo. Pero deberíamos volver a luchar por 8 horas, porque yo conozco un montón de gente que trabaja 12, 14, 16. Pero claro, porque ahora... Para reunirlo a los indispensables. Ahora se está... No, ahora la gente tiene 3 empleos. 2 por lo menos. Para poder compensar el sustento diario, porque el salario es miserable. O sea, las demandas de todos esos años atrás siguen siendo actuales en República Dominicana. De tal forma que ahora se pretende aumentar el horario de trabajo. Bajo el alegato de una cosa que ellos le llaman, le han puesto el nombre de flexibilización laboral. O el 4x4. A mí me es más fácil decirle el 4x4. Porque la semana laboral de esos promotores tiene 8 días, la de ellos. Tú trabajas 4 días y entonces tienes 4 libres. No sé dónde va a aparecer el otro día, ¿verdad? Pero ese es el discurso. Entonces cuando sucede... Pero tú trabajas 4 días, ¿cuántas horas? 12. Porque es un aumento de la jornada. O sea, en vez de las 44 que hay, son 48. Y esas 4 horas no te la pagarán. O sea, y entonces en el caso de las mujeres, que es la que más baja a las universidades, van a tener que dejar de ir a las universidades, porque ¿cómo van a hacer si el horario va a ser rotativo en esa forma? Bueno, dirán que las universidades se ajusten a eso y hagan unos programas para 4 días y otros para otros 4 días. Sí, pero que no van a hacer los mismos 4 días. No será posible. Porque en el fondo lo que busca es eso. Es una mentalidad retrógrada de que las mujeres tienen que quedarse haciendo mandado, haciendo oficio, en la empresa y en la casa, y no tratando de ser... No, pero eso no lo pueden pretender. Eso porque además eso se iría en contra de la estabilidad familiar y de la estabilidad social. Porque entonces si la mujer deja de trabajar, ¿cómo viven con el salario del marido nada más? Bueno, pero no solamente con el poco salario del marido, sino porque hay un porcentaje tan elevado de madres jefas de hogar. Y que encima de eso no tienen esa posibilidad. Ahora, ¿dónde está el movimiento sindical dominicano en ese momento? Ah, está con el patrón. ¿Con el patrón? Claro. La posición de la patronal. Y que me demuestren lo contrario. No, ellos se han opuesto. En eso formalmente se ponen... A ver, consorcia, una jovencita que está en este movimiento laboral. ¿Cómo es la cosa? Tu visión si es un poco más optimista que la de Luz. No, porque cuando usted decía no, es que no pueden dejar de trabajar. No, no es dejar de trabajar lo que ellos pretenden, es que dejemos de estudiar. No es que dejemos de trabajar. Porque nosotros podemos dejar de estudiar y trabajamos y vivimos. Pero si dejamos de trabajar y entonces estudiamos, no podemos vivir. Porque ¿con qué dinero? ¿Cómo vamos a pagar la universidad? ¿Cómo vamos a mantener los hijos? Porque la mayoría de la gente, de las mujeres que trabajan, estudian y tienen hijos. O sea, que a veces para... O sea, que son tres actividades. El trabajo, los hijos, los estudios y se le agrega lo del marido. Y el cuidado familiar de los envejecientes. Los envejecientes, los envejecientes, los hijos, de todos. Cinco. Y si hay que poner un negocio o alguna otra actividad para completar, seis empleos. Lo hace ella. Lo hace ella. Porque ella tiene, ella es un pulpo. Consorcia, no solamente está el tema de los salarios deprimidos. Está también la desigualdad de salario y el acceso a puestos con equidad. O sea, usted desde el movimiento de mujeres trabajadoras, ¿qué informaciones tiene de cómo anda esa situación? Bueno, las informaciones que tenemos y las que nos dan los datos es que las mujeres trabajadoras, las mujeres en el país a nivel general, pero especialmente las mujeres que... Y nosotros cuando decimos trabajadoras, le hace todas, porque las que trabajamos en nuestras casas, ¿verdad? Haciendo los oficios, todavía ese trabajo no tiene remuneración. Entonces, también somos trabajadoras. Es muy desgarradora la situación de las mujeres en ese sentido, porque la mayoría de las mujeres en este país no tiene acceso a un trabajo, aunque salga profesional de la universidad. O sea, el empleo para las mujeres en el país es sumamente limitado, mucho más que para los hombres. O sea, más de la mitad de las mujeres, el empleo en este país favorece más a los hombres que a las mujeres. Igual que cuando vamos a acceder a solicitar un empleo, se favorece más a los hombres que a las mujeres. Y eso tiene muchísimos factores que también son por lo que nosotros estamos tratando y luchando para que un día pueda cambiar. Por lo mismo que estamos diciendo, porque las mujeres nos embarazamos, las mujeres tenemos que, bajo nuestro cuidado, los hijos, las madres, el marido. Entonces, los hombres no hacen nada de eso, porque esta sociedad está hecha para que los hombres nada más trabajen y en la casa vean televisión. Cuidemos a la mujer y le demos atención y le llevemos el, como se llaman. El jornal. Toma estos dos pesos, paga la red, está el teléfono y la luz y de lo que sobre. Me lo guarda. Guárdame ahí. Para así, así mismo. Entonces, la situación a nivel salarial de las mujeres es deprimente. Porque primero, porque ganamos menos que los hombres en igual puesto de trabajo, que esa es otra discriminación. Y segundo, porque no tenemos acceso igual que los hombres al mercado laboral. Entonces, eso nos hace mucho más vulnerables que a los hombres y que al resto de la sociedad. Entonces, eso es uno de los puntos que el movimiento de mujeres trabajadoras como tal está levantando para que eso cambie. Luzeneida, ustedes no están participando en las discusiones del Comité Nacional de Salarios. Bueno, nosotros estamos participando afuera. Nosotros vamos para allá y nos encadenamos el otro día, el primer día que fueron. Afuera. Se encadenaron. Sí, nosotros nos encadenamos. Nosotros estamos yendo. A las sesiones del Comité Nacional de Salarios. Aquí se hizo una huelga en los 90 del sector salud y abandonamos las enfermeras en los hospitales. Y yo pertenecía, yo era la secretaria de organización de uno de los sindicatos de esos grandes que hay. Tú viniste aquí en esos años, ¿verdad? Sí. Como dirigentes de los sindicatos de las enfermeras. De las enfermeras. De una sed. Yo creo que ahí fue que nos conocimos. Y entonces, cuando estábamos discutiendo, era Rafael Gautro, el ministro de salud. De salud. El jefe de la central a la que estábamos adquirida va y nos dice que tenemos que suspender, levantar el paro e ir para los hospitales. Bueno, y todo el mundo le pregunta, ¿cuánto conseguimos? ¿Qué conseguimos de las demandas? No, no, tienen que volver para el hospital. Y yo que soy del campo le pregunto, ¿y en qué hospital usted trabaja? A él. ¿En qué hospital usted trabaja? Me dice, ¿cómo que en qué hospital usted trabaja? Digo, usted está negociando por mí, las que trabajan en el hospital, soy yo, usted no puede negociar por mí, ¿no? Nosotras no volvemos para el hospital. O sea, lo dije por encima de Minerva Magdalena, que era la secretaria general. Minerva Magdalena. Sí, exacto. Le digo, no, es que murió hace poco, ¿verdad? Sí, hace poco. Hace como tres años, Minerva. Le digo, no, pero es que usted no puede negociar por mí, porque la que amanece en el hospital, soy yo, no usted. Al otro día nos sacaron de la central, al sindicato. ¿Los sacaron de dónde? De la central donde estábamos. ¿Y cuál central era esa? La CNTD. La CNTD. Nos sacaron. Entonces, como movimiento y como aquí, de hecho, hay una prohibición a la organización sindical, porque eso es verdad. Si usted quiere que lo cancelen en un lugar, usted dice que va a formar un sindicato. Y al otro día, usted tiene sus prestaciones en la mano para que se vaya para su caso. Aquí no hay derecho. En el mejor de los casos. Exacto. Y lo que más nosotros reclamamos y reivindicamos es que el Estado, que es el garante de los derechos de las personas, no hace nada. Se hace cómplice, se cierra los ojos ante esa situación. Entonces, nosotros tenemos que buscar formas alternas de organizar a la mujer. ¿Y qué están ustedes haciendo entonces de Consorcia Báez? Nosotras estamos formando núcleos, organizaciones de mujeres en los diferentes puntos del país. Y están por todo el país. ¿Ustedes se mueven? Sí. Bueno, tenemos mujeres acá en los diferentes pueblos y puntos. Y donde no tenemos, nos movemos, claro, porque hay que formar las mujeres. Pero en este momento organizados, ¿en cuáles provincias tienen núcleos? Tenemos en Santiago, en La Vega, en Mao, en Baní, en San Cristóbal, en Cristóbal-Gimaní, en Asua, en el distrito, en Cotuí. En Cotuí. En el este no tiene. Todavía no tenemos, tenemos personas, pero estructuras no tenemos. ¿Y esas estructuras cómo operan? Es decir, ¿cuántas mujeres en promedio la integran y cuáles son sus actividades, diríamos, permanentes? Bueno, según los reglamentos, se pueden reunir cinco mujeres y se constituyen en un núcleo, un barrio. Pero también el movimiento asume organizaciones de mujeres que ya existen y que se quieren integrar al movimiento. Solamente tienen que discutir en asamblea la declaración del principio del movimiento. Y si están de acuerdo, siguen siendo ellas, pero vinculadas. ¿Y cuántas organizaciones han asumido? Por ejemplo, la de Cristóbal, es una organización que existe, que inclusive tiene reconocimiento institucional. Yo soy Cristóbal Alláñez. En Jimaní. En Jimaní. Exacto, en Jimaní. Entonces, ella participa en las actividades, nos coordinamos, nosotros tratamos de mantener unos niveles de darle charla, de darle curso, para que vayan viendo cuál es la real situación que tenemos las mujeres en el país. El tiempo no traicionó, nos están diciendo que ya nos quedan muy pocos minutos. Vamos a ver el día 8 de marzo. ¿Qué actividad ustedes van a celebrar, el objetivo? El miércoles. Este miércoles. Bueno, digamos que el feminismo internacional definió hacer unas actividades y algunas organizaciones aquí las están coordinando y algunas nosotros no vamos a integrar a ellas. Pero lo que definió el movimiento como tal, para conmemorar el 8 de marzo, el Día Internacional de la Mujer Trabajadora, es una parada cultural debajo del elevado de la Máximo Gómez con Nicolás de Obando. Esa parada se va a instalar desde las 9 de la mañana hasta las 7 de la noche. Ahí va a hablar música, vamos a hacer volanteo, vamos a hacer presentaciones culturales. ¿Por qué no vamos a colocar ahí? Porque por ahí pasan miles de personas trabajadoras, miles de mujeres frente a la salida del metro, y nosotras queremos que las mujeres recuperar el espíritu del Día Internacional de la Mujer Trabajadora, que no es un día para regalar flores, es un día para recordar a mujeres que tuvieron el coraje y el valor de salir a la calle a defender sus derechos. Y nosotros necesitamos defender derechos aquí en República Dominicana. Y reclamar, Maca. A ver, Consorcio. Bueno, tenemos varias actividades, ya que nos preguntaron. Por ejemplo, en San Juan tenemos una, conjuntamente con la Corriente Magisterial Juan Pablo Duarte, tenemos una parada verde en el parque. En la Vega va a haber una conferencia sobre los retos y desafíos de la mujer en la República Dominicana. Eso va a ser en la UASA a las 5 de la tarde. A las 5. En la Vega. En la Vega. En Mago a las 5 vamos a tener un volanteo. En Azoa también vamos a tener un volanteo. En Cristóbal va a haber una charla sobre la conmemoración, por qué se conmemora el 8 de marzo. No se celebra, que hay mucha gente que dice que se celebra. Yo pienso que es una fecha para conmemorar. En el distrito ya hubo un conversatorio sobre el impacto de la corrupción en la vida de las mujeres trabajadoras. En Baní tuvimos un intercambio de experiencias con dos compañeras de Colombia, integrantes de organizaciones de mujeres allá, un intercambio de experiencias organizativas. Y hemos tenido varias actividades. En Baní también vamos a hacer un volanteo. La actividad central del 8 de marzo en Baní la pusimos para el 23. Ante todas estas actividades que siempre alrededor del 8 de marzo se hacen, entonces el 23 vamos a tener un acto donde vamos a reconocer unas 8 o 10 mujeres trabajadoras de la provincia. Y va a ser un acto concierto. Bueno, pues muchísimas gracias a Luzeneida Mejía, una mujer que tiene muchos años de vida ya luchando por los derechos de trabajadores, de trabajadoras, y a Consolcia Baez del Movimiento de Mujeres Trabajadoras por haber venido a darnos cuenta de estas actividades que tienen este miércoles 8 de marzo, Día Internacional de la Mujer. Muchísimas gracias por la compañía de este lunes y a todas y todos ustedes también. Mañana nos vemos a partir de las 6 aquí en Uno Más Unas. ¡Gracias! ¡Gracias!